Le continúe bendiciendo, le saludo y le bendice este su siervo, su amigo, su hermano en Cristo, el pastor Víctor Paitos Rivera, con el ministerio tabernáculo de israel.com, seaassociation.us, thefastcollege.com, y ahora volvimos a reabrir radioprofética.com. Yo me encuentro en este momento en mi casa, o sea, que esto es un video extra oficial. Gloria a ti a Dios, aquí no hay previo preparativo, aquí no hay nada, ¿verdad?, sino que estamos en vivo y en directo, directamente desde mi casa, aquí en Aguadilla, están corriendo mi chiquito de arriba dormido, así que si oyen ruido y cosas así, pues, estamos en casita. Gloria a Dios. Yo quiero hablar contigo algo muy personal, muy serio, de muchísima responsabilidad. Déjame acercarme un poquito a la cámara para que tú me escuches mejor. Bueno, yo voy a comenzar sin más preámbulos, leyendo del libro de Mateo, capítulo 7, versículo 5, y a medida que se vaya desarrollando la temática de este video, pues, tú te darás de cuenta a quién me estoy dirigiendo o a quiénes, gloria a Dios, y cuál es el asunto que está relacionado con este micro video. Vamos a decir así. Dice la palabra de Dios, en el versículo 5 del 7 de Mateo, dice, hipócrita, Dios, saca primero la viga de su propio ojo, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de su hermano. Mire, pueblo de Dios, si usted se dice ser cristiano, oiga Dios, si usted dice ser cristiano, deje la murmuración, deje la acusación, deje la condenación. Esas son cosas a las cuales se dedica el diablo. Dice Apocalipsis que Satanás es el perfecto acusador, que nos acusa de noche, nos acusa de día, ese es su trabajo, nos acusa para obtener el derecho legal de venir y zarandearnos, como pasó en el caso de Simón. Oiga bien, de Simón. Por eso Jesús le dijo, mira pues, Simón, Simón, que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que tu fero falte. Satanás, cuando acusa, cuando condena, cuando injuria, ta, 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 está buscando el derecho legal para poder venir a zarandear su vida. Gloria a Dios. Dios nos llama a perfectos. Eso está claro a través de todo el contexto de la Biblia. Sino que llama a imperfectos para perfeccionarlos. Mateo 9.12 dice que el Señor no vino por los perfectos, por los sanos, porque no tiene necesidad de médicos, sino que vino por los imperfectos. Moisés era el hombre de Dios. Era el profeta a través del cual Dios hablaba a su pueblo y lo puso como sacerdocio. Oiga bien. Moisés se quedó fuera de entrar, al fin de cuentas, de la tierra prometida, porque Moisés era un rabioso, era un airoso, era un pecador también. Oiga bien. Sin embargo, por ser el hombre que Dios escogió para dirigir a su pueblo, cuando su hermano Aarón y su hermana María vinieron, se sintieron en la posición, en la potestad. Oiga bien. De venir a cuestionar a Moisés. En caso de una decisión de Moisés, bien o mal, lo cuestionaron. ¿Qué sucedió con ellos? Cayeron en maldición. Por atreverse a compararse con el varón de Dios, se sintieron como, yo también tengo mi misterio. Oh, y yo te voy a confrontar porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cometieron el error de caer en una maldición por igualado. Igualado. Oiga bien. Tenga cuenta. Tenga cuenta. Si usted no quiere caer en una maldición, o a lo mejor ya estás en una maldición. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? A veces pedimos, Señor, sárame. Señor, sálvame. Señor, libérsame. Hello. Y estás haciendo lo que estén desacuerdo con la palabra. Te metes en candela por no conocer la palabra. Como dice usted a 4.6. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Yo te estoy tratando de proveer el entendimiento. Si tú eres sabio, hello, presta atención. Mira primero la paja en su ojo. Y después mira, hello, en el ojo ajeno. Oiga bien. Pablo le pidió tres veces al Señor. Señor, quita de mí, hello, esta imperfección. Esta debilidad. Este aguijón. Muchos dicen que fue una enfermedad. Pero bueno, vea esto. El Señor le dice las tres veces que no. ¿Por qué, Señor? Me es necesario que el diablito te mantenga, te abofete y te mantenga humillado. ¿Por qué? Si hubiera sido una enfermedad el aguijón de Pablo. Pablo no tenía por qué ser humillado por estar enfermo. Yo voy a reprender al diablo. Eso no es culpa de él. Este enfermo. ¿Y por qué Dios le va a decir que es necesario que el humille el diablo? Sería a lo mejor, como piensan algunos, sería a lo mejor porque por la persecución de los judíos hacia su persona, ta, 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 ta. Porque él se iba a sentir humillado. Si al contrario, vemos en todo el contexto de las cartas de Pablo, que él decía, es un privilegio para mí padecer por mi Cristo. Porque se iba a sentir humillado. Entonces, obviamente, había algo en su carne que no estaba en acuerdo con Dios. Pero Dios lo mandó a los gentiles. Así que era necesario que el diablito lo mantuviera a dos, a dos, a dos, a dos, a dos, recordándole. Dijeron, tú también eres un pecador. Por eso, aleluya, te tengo donde te tengo y te tengo en estas condiciones para que no te vayas a levantar más allá de donde yo te necesito. ¿Será que claro y sencillo? ¿Por qué? Porque la naturaleza original de Pablo era ¿cuál? La de perseguir a los cristianos. Entonces, la razón por la cual una persona tiene o no tiene un siervo o sierva de Dios, tiene o no tiene una debilidad, a usted no le incumbe. ¡Wow! No está de ti buscarla. ¡Para nada! ¡Wow! Porque a lo mejor esa es la condición que Dios está utilizando en ese siervo para poderlo usar, rejelo, en los pecadores. Solo Dios conoce la naturaleza de cada cual como conocía la de Pablo. ¡Wow! No tres veces, miles de veces le he pedido yo al Señor, hazme perfecto, imagínate, le sigo al Señor, aleluya, desde los 14 años. O sea, ¿cuántas miles de veces le he rogado, le he llorado, le he ayunado, ha orado? ¡Ta, ta, 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 ta! Y no he conseguido ser perfecto como quería Pablo. Todo lo doy por pérdida, por el incomparable valor de conocerle a Él y llegar a ser igual que Él. Él quería ser perfecto. Yo también quisiera ser igual que Dios. Gloria hacia el nombre de Jesús, pero no es la voluntad de Dios. ¡Wow! Repito, no es la voluntad de Dios. Yo también era un religioso. Dios me permitió tocar el fondo, ¡wow! Me hizo un imperfecto, tengo miles de detalles, ¡aleluya! Y así Dios se glorifica utilizándome, ¡aleluya! Entre el pueblo que necesita ser salvo. No es el que no necesita, del que necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo también soy un pecador, igual que ellos, ¡hello! Romanos 3.23 dice, el que diga que no ha pecado, digo, por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Y dice, el que diga que no ha pecado, el tal es un mentiroso y no conoce a Dios. Si tú te crees que eres perfecto, quiero decirte que eres el más imperfecto. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi hijo, si no puedes decir amelo, mi hija, di, aus, aunque sea. Gloria sea en nombre de Jesús. Mira, te voy a explicar algo. Elías fue el hombre, ¡aleluya! Que más padre Dios dice la historia, ¡aleluya! Dice Judas, de todas las passiones y tentaciones, igual que tú y que yo, y era el profeta más ungido. Digo, el que hizo descender fuego de lo alto, el que dijo que lloviera y llovió el que dijo que se sane la tierra y tuvo frutos oh gloria sea el nombre de Jesús y tu sabes que le dijo el Señor en 2 Corinto capítulo 12 versículo 9 el Señor a Pablo Pablito, Pablito no estés pidiendo más perfección porque nunca nunca bajas del perfecto el único que se pudo mantener perfecto a pesar de que sufrió todas las tentaciones concupiscencia, deleites, pasiones que tú y que yo y se mantuvo perfecto fue Cristo así que Pablito bástate mi gracia porque en tu debilidad yo te hago fuerte oh aleluya en tu debilidad yo te hago fuerte oígame usted religioso oígame usted legalista oígame usted condenador enjuiciador quiero decirte aleluya que te falta mucha ética te falta aleluya primeramente conocer el amor de Dios número dos ya te falta conocer la palabra número tres tú que te dices pastor todos nuestros ministros ministros para la gloria del Señor son vasos útiles efectivos llenos del poder de Dios llenos de la misericordia de Dios ¿sabe por qué? porque ellos ellos aleluya dependen de la gracia y misericordia de Dios y por eso son gente llena del Espíritu Santo te voy a decir más para cerrar este asunto porque es tan amplio el tema es tan grande el concepto de la película en la cual se pudiera llevar aleluya que no existe el tiempo suficiente gloria hacia el nombre de Jesús para poderte explicar un profeta hace unos cuantos años un gran profeta es más te voy a decir más el profeta más grande que salió de Puerto Rico que se atrevió a conjurar en una iglesia llamada Centro Cristiano de Idaho Estados Unidos que yo y mis pastores moriríamos todos al próximo diciembre porque el pastor tenía un tiquitiqui conmigo porque yo no quise ir a su iglesia y preferí una iglesia chiquitica que se llama casa iglesia de Dios Pentecostal el alfarero en Nampa Idaho en Calvo el aero perdona y yo preferí estar en esa iglesia porque Dios me envió ahí y la otra iglesia wow había canal de televisión y era una iglesia de miles de personas y yo no quise ir ahí el pastor se ofendió y le dio la queja a ese profeta cuando llega como para que el profeta nos maldijera y el profeta se vendió por dinero y se atrevió a decirle estas cosas en público wow y es verdad que el profeta decía tal día tal hora iba a morir tal persona y moría oiga bien pero se equivocó con nosotros y sabes quien se murió el próximo diciembre que Dios lo tenga en la gloria yo lo perdone gloria a Dios y lo más lindo del caso es que cuando él cae en su situación decía que los demonios lo estaban atormentando demonios que enviaron los brujos de Venezuela de las montañas de Venezuela que lo estaban atormentando y estaban atentando contra su vida para que yo orara por él y oré por él pero Dios hizo justicia yo no eso no depende de mí entonces lo que te quiero decir ten cuidado Dios mío ten cuidado con lo que tú estás hablando pidele a Dios aleluya que tú puedas centrar tu mirada en lo que él quiere que tú mires gloria sea en nombre de Dios hay pecados que son en contra de la carne y hay pecados que son en contra de Dios repito pecados en contra de tu carne se hacen daño a tú mismo a ti mismo pecados en contra de Dios ay 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 atraen maldición entonces el chisme este es uno de esos problemas por eso Jesús dijo que el primero que le dijera pato a su hermano ya estaría en el lago de fuego del infierno entonces cuida tu lengua Dios mío retráctate ay Dios mío mira hazte una una autorrevocación gloria a Dios para que pueda ser libre de la maldición que te acarrea por su error se despide en esta hora y te bendice te cubre con la sangre preciosa del Cordero a todos los inocentes a todos los justos by the way dice la palabra ahí en Mateo 7 gloria a Dios apartados de mí agentes de iniquidad yo no conozco algunas versiones bíblicas dicen apartados de mí injustos el cielo no es para los perfectos es para los justos los justos los que aman los que tienen misericordia los que levantan al caído como dice Isaías 61 no le eches aleluya luto al que ya está caído gloria sea el nombre de Jesús y dale gusto dale alegría levántalo quítale el pie de encima gloria sea el nombre de Jesús yo cierro aleluya mi palabra convencido gloria a Dios de que yo te he dado la exhortación prudente de acuerdo a todo el contexto de la palabra y concerniente al asunto gloria sea el nombre de Jesús por esta oportunidad de advertirte de alertarte proféticamente en este caso gloria a Dios de lo que te puede acarrear por tu equivocación Dios te bendiga